¿Cómo están chicas? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén muy bien y hoy día en realidad les traigo el tutorial de este look que me aproveché de la situación y era para principalmente despedirnos del invierno ya que estuvo de moda a full los tonos borgoña de labiales así que les dejo un look en tonos tierra, en párpado, con ojos, con labios súper súper marcados a mí en lo personal me ha encantado y espero que ustedes también, así que aquí vamos entonces ya apliqué el primer y la base y vamos a trabajar primero los ojos y después el resto del rostro y vamos a empezar con de la Naked Basic, voy a tomar el color Huss y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil con una brocha anchota y la voy a trabajar con este pincel que es de Inglot y es el 28PO y principalmente para darle un mismo tono a todo el párpado porque yo tengo diferentes tonos entonces así queda como más parejo y los colores que trabajemos nos quedan así mom con esta sombra de Jordana que es la 02 Light Ash Brown voy a trabajar la cuenca del ojo para marcar una profundidad y con la sombra voy yo a la 09 que es un café bastante oscuro, súper oscuro voy a marcar el final del párpado para que quede más marcado porque yo quiero hacer un look bien en tonos tierra pero bien marcado y de esta paleta de marco este color lo voy a ocupar en la transición del interior del ojo con el café más oscuro y después voy a trabajar con una brocha de difuminar para todos los cortes que nos queden en la parte superior y con este pigmento de Petricio que es el número, no tiene número, es el color café voy a ocupar el de al medio y en una brocha lo voy a aplicar también con el Fic Blush de MAC para que quede más intenso el color y con un pincel black y después con el pigmento más clarito lo voy a trabajar en el interior del ojo y un poquito en la parte del párpado inferior para darle un toque de luz y quiero darle luz al centro de la mirada entonces voy a aplicar el iluminador de Mary Lou Maniser de The Balm en esta paleta con una brochita plana y voy a marcar más la parte exterior del ojo para que quede como un estilo de smokey en tonos café más marcado y sobre la parte del párpado móvil puse la sombra chopper de la Naked 2 para que quede en un tono más cobrizo y así me gustan más y ahora vamos a trabajar la parte del párpado inferior con la sombra Skate Byte también de la Naked 2 y con el mismo iluminador le voy a dar un toque en la parte inferior de luz y el párpado interior inferior lo voy a delinear con este delineador tono crema de NARS ese se nos ve el ojo mucho más grande y para iluminar el arco de la seca ustedes saben como siempre la Foxy de la Naked Classic y para trabajar el corte voy a ocupar la misma Naked en el tono Naked 2 y ahora voy a delinear un poco el párpado superior con este lápiz negro de NARS y para hacer la colita que me ayuda mucho el de Benefit The Real Push Up Liner y ahora sí voy a aplicar el de Benefit The Real que la verdad las cosas que me gustan pero solamente para trabajar como el delineado hacia los lados y giro uno y saco todo el exceso y después lo trabajo porque si no como que se apelotona y hay que trabajar rápido con esta delineada porque si no se seca súper rápido y así quedan los ojos es bien marcado pero me gusta y es en tonos tierra y me gusta más todavía voy a encrespar y aplicar máscara y como va a ser un look bien dramático y bien marcado voy a aplicar que las estoy empezando a ocupar hace poco pestañas postizas que estas son de la 124 Black que son bien así como y lo voy a ocupar con este pegamento de pestañas voy a esperar que se seque un poco porque si no baila la pestaña en todo el párpado y me deja la embarrada y listo no les voy a aplicar máscara arriba de las pestañas postizas por dos razones primero para que se vea un poco más natural y segundo después nos tenemos que preocupar cuando nos sacamos las pestañas de limpiarlas una por una y es un cacho que a mí me da lata por lo tanto no le aplico máscara de pestañas arriba de las pestañas postizas y ahí me quedó un cachado de vuelta y lo que apliqué en la ojera principalmente fue este corrector de Bobbi Brown que es el Light Bait en el primer tercio del ojo y luego en la parte de la bolsa apliqué este dúo que apliqué solamente en la encrema porque el otro es un polvo compacto para sellar que es el Pale Yellow y terminé todo este sector con este Tinted Eye Briner también de Bobbi Brown en el tono Bisque 4 y le di un toque de luz con el touché Eclat de Yves Saint Rans que me gusta muchísimo el acabado que tiene y ahora para el rostro yo ya apliqué prebase, corrector así que súper bien apliqué este rellenador de poros y el iluminador de Yves Saint Rans que es el Plush Radiant Skincare Brush que me gusta bastante tiene como un acabado bien asiliconado así que me ha funcionado muy muy bien y después apliqué con una brocha de estas planas tipo la famosa F80 de Sigma esta base de Lancome que es la Taint Visionary en el tono 02 y estos polvos mineralizados los voy a aplicar con una brocha para poros y para contornear voy a ocupar los bronzers de los sun bronzers de Rimmel en el tono 022 y en este caso lo voy a aplicar con una brocha biselada y comienzo de atrás hacia adelante la parte de abajo para marcar un poco el rostro y en la parte de arriba yo lo aplico en esta zona porque tengo harta fruta entonces así como que visualmente nos va a chicar un poco esa zona y después tenemos la opción por ejemplo si queremos de sellar con la brocha que aplicamos la base y como que todos los tonos que hemos aplicado se van fundiendo y quedan acabados más natural y como rubor voy a ocupar este de MAC que yo lo tengo de potado en esta paleta que es el Style y es precioso tiene unos destellos como un damasco con unos destellos súper lindos en realidad me gusta mucho y para aplicarlos voy a ocupar la brocha 129 129 y no voy a llegar en este momento con el rubor hasta el pómulo mismo sino que voy a empezar desde donde comienza el pelo hacia adelante para darle mayor intensidad en la parte de más adentro del de los cachetes me voy a hacer las cejas con este lápiz de Yves Saint Laurent que es el que el pobre ya se ha checó un montón Abram Pencil en el número 4 y después con la brocha con esta brocha de MAC que en realidad la ocupo solamente para las cejas difumino y para que quede un acabado más natural del lápiz que recién aplicado y voy a trabajar unos labios súper marcados en tonos borgoña que a mí me encanta y en realidad es como para despedirme del invierno me encantan los tonos borgoña creo que en el verano ya no los vamos a poder ocupar tanto pero era como la opción para poder hacerlo y voy a aplicar este supuestamente este es un problema de ojos de MAC en el tono medium dark pero es pésimo como primer de ojo y yo lo ocupo para darle porque mis labios son muy como rosados entonces así nos emparejo un poco más y los colores que yo ponga encima van a quedar más reales al labial porque el subtono que uno tiene en la piel influyó mucho en los colores finales de los labiales y voy a aplicar este labial de Yves Saint Laurent que me encanta es el Rouge Pore Couture de Matz en el tono 205 y es un mate un borgoña mate 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 y dura un montón aplicado en los labios es impresionante y para que no se nos muevan y se nos vaya para allá ni para acá porque es un labial supermarcado voy a ocupar este lápiz también de la misma marca en el tono 21 y lo rellené para que quiera todo en el mismo tono y ahora aplico el labial y ahora para que no se nos mueva voy a aplicar base con un lápiz con un pincel super delgadito alrededor de todo el labio y eso nos va a ayudar a que el labial no se nos corra en el día y le quiero dar un toque de brillo aunque va a durar un ratito pero igual yo voy a aplicar este lip gloss de NARS que fue una colección la Aquatic y este es en el tono Mother Lure y principalmente ese es el look tiene ojos y labios bien marcados pero la verdad es que a mi me gusta bastante espero que a ustedes también les haya gustado les dejo así un beso enormisísimo y nos vemos próximamente en un nuevo video chao cuídense